Estoy como nunca Yo estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Pero yo estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Fíjate bien el corte que tengo Y con el gran avance que tengo Echando un pie pa'lante con mucho plante ya usted lo ve Echando un pie pa'lante con mucho plante ya usted lo ve Estoy como nunca Oye Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Estoy como nunca Sí, sí, estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Los que pensaban verme hecho tierra Y que creían ganarme la guerra Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Ahora sí Y que creían ganarme la vida otra vez Yo estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Ahora sí estoy como nunca Disocio